¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagra y vamos a grabar un nuevo episodio con Damián. Vamos a ver qué onda. Si superamos el récord de 1472. Ese es nuestro mayor récord. Estoy tratando de concentrarme lo mayor posible y superar... ¿Que después no se puede hablar mucho? No, no se puede hablar mucho, la verdad. Es un duelo constante. Ya, si es que nos vamos a ir a la beca. No, tranquilo. Nos vamos a ir a la cuarta, weón. Vamos que se puede, por favor. Vamos que se puede. Vamos que se puede, vamos que se puede. Amarillo al medio. Pero weón, ¿sabes que no lo vi? ¿Te lo juro que no lo vi? No, weón, no lo vi. Que weón, que weón, weón. Estaba ahí al medio, weón. Weón, escúchame. Estaba en esos bloquitos, esos bloques de... Bueno, yo lo vi entre medio de... Bloques de cemento, bloques de cemento, no lo vi. Eran cajitas, yo estaba mirando tu juego y lo vi, man. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Hombre, que weón. Pare fumar y con vida, weón. Yo no fumo nada, weón. Tituádale. Puta madre. Ya, por favor, tetón. Yo tengo una foto tuya comprometedora. ¿De qué? ¿De lo sexy que soy? Mmmmm. Jajaja, jajaja. Cantito. De la última vida que tenía. Oh, 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 oh. No, puta la weón, weón. ¿Qué qué? ¿Pero por qué, hermano? ¿Qué es? No puede ser, weón. Ay, pues tetón, por favor, weón. Hazla bien, la estás haciendo mal, weón. Antes la estaba haciendo genial. Ahora es mi culpa, weón. Tú chocás, weón. Salís volando. Manejáis por arriba de la weón. Mira, mira. Yo tengo que hacerla bien. Ya que la pose, weón. Jajaja. Porque tengo que tratar de esquivarla, weón. Pero si eso es lo que tenís que hacer, weón. Ojalá te pusiera bien, weón. Y yo también, ya. Yo manejo, mira. Suelta, suelta. No, si no vas a manejar. Vamos. Vamos, que sí. Uy, weón, por favor, weón. Superemos las mil yardas. Vamos. De la ching... No. Camina sin salida. Ya no hablé, weón. Ya no hablé, weón. Ya no hablé, weón. Ya no hablé, weón. Ya no hablé. Ya no hablé. ¿Cómo fue? Ya no hablé. ¿Ya no hablé? No, hijo. ¿Y cómo fue? ¿Y hablé? Ya no hablé, weón. Ya no hablé, weón. Sí, ya no hablé, weón. Molino. ¿Qué, perdón? ¿Qué cosa? Es que es parte del entrenamiento puchamón OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Si, me atrapó en la rueda, wey No puedo creer, wey Vamos, vamos que se puede Yo quiero en este episodio superar los límites, en serio Acá, a la izquierda, a la izquierda Allá, pues, wey Lo pusiste en el agua Te lo puse, hermano Un minuto Hermano Que soy siempre tan marico Ya, vamos Pero, pero Pero qué Pero, wey, tengo que saltar de alguna forma No, hermano, wey Que, wey, wey, que te pasa de día, wey AHHHHHHHHHHHHH AHHHHH 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 Se puede retroceder Jajajaja AHHH Jajajajaja Jajajaja AHHHHH 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 Cachete madre que pone cualquier wea que wea tiene que retroceder wea para jugarla jajajaja no pero bueno hermano tuve que aprender la tecnica tuve que aprender la tecnica tuve que gastaste todo el culo hermano dije a la bitch hay que hacer algo no te sale cien veces hermano y que wea por que pinchaste po hermano soy super malo para jugar esta wea chito madre wea como nos vamos a operar en este episodio en nuestro limite wea si no te sale nuevo fue pura cuenta nooo ese retroceso es tuuuu sabes que el retroceso te da velocidad igual wea en serio debes de echarte para atras te da velocidad igual te da velocidad igual si pero es que ya lo hice la expo para aca para aca para aca para aca osea ya lo hice una vez pero no es facil definitivamente no pero no es que no alcanzo ni siquiera osea por ejemplo por ejemplo cuando tu llegas a 11 kilómetros de velocidad ya esta bien el limite te podría decir que el limite máximo de reducción de velocidad es 20 si bajais los 20 tenis 3-4 segundos y vais a explotar osea 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 técnicamente es bien dificil hacer lo que yo hice antes si ya bueno bueno tecnicamente es dificil aca al costado al costado al costado si eso ya ya vamos vamos 1000 no nos desesperemos por favor no nos desesperemos vamos aca voy a acelerar un poquito porque no quiero que eso me pegue y aca tambien voy a acelerar un poquito para que eso no me pegue vamos 1300 eso perfecto 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 jesus jesus logramos nuestro objetivo jesus vamos vamos que se puede vamos los 2000 vamos 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 jesus vamos hermano ahora solamente puedo poner cuando tu no importa pero bueno no importa 1800 1800 somos los maestros 1800 somos los maestros 1900 ya high score que sale 1882 1822 bueno no importa ya superamos bastante we creo que de hecho ya aparecemo en el record ya o no cuanto era el minimo te acordais cachete con este bajo la tierra cobre cobre lo que pasa es que despues llega un punto que tu tenais que avanzar un cuadrado para yo poder poner uno voy a intentar ir mas despacio pero no te aseguro nada osea es bien dificil por ejemplo por ejemplo ahi me pillo me pillo me pillo me pillo encima ni siquiera pude hacer nada hermano fue pura cuea entonces fue terrible malo nooo estais loco hemos superado muchos obstaculos buenos we yo creo que hemos mejorado mucho como partimos antes llegamos a 20 no fue pura cuea yo no creo en la suerte yo creo en la destreza eeeh 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 tengo fe estoy cachando que si tenemos que hacer todos no tengo que ponerlo al lado yo creo que si llevo mas de un año en youtube es porque tengo fe La fe mueve montaña Tú decís que Probablemente tengáis que ocuparlos todos Probemos Voy a ir un poco más lento Bueno, es que ya ni siquiera me dicen Lo revienta nada más Es raro Generalmente te avisa, te dice dónde la puta, estáis bajo el límite No Oye, ya no me había pasado esa weá hermano No, pues no te había pasado, pero ahora te pasó Hermano, ¿sabes qué? Es que ya no me está Ya no me bala Ya no es chévere No puedo creerlo weá No puedo creerlo Estaba en 15 kilómetros por hora weá Ya no es chévere but it's not for me Ya y qué pasó ahí Ya íbamos super bien ¿Y qué pasó? Uy la weón firma weón ¿Qué pasó ahí? Me dio lag mental weón El auto mágicamente se hundió weón Yo lo veía todo en cámara lenta y no tenía apuro Mágicamente weón yo arde Pon algo, pon algo a la derecha No puedo creerlo weón Puedo creerlo weón Hermano es que yo confié en el corazón de las cartas Y me traicionaron weón Hermano no confíes más en el corazón de las cartas Que te están traicionando mucho Últimamente weón Ya, weón va a elegirte a la derecha Urgentemente, si no vamos a cagar Wow la hice, ¿cachaste lo que hice weón? Nooo 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 ¿Por qué hermano? ¿Por qué el mundo es tan rebelde? ¿Por qué el mundo te hizo así? ¿Por qué el mundo te hizo así? ¿Por qué nadie te ha querido? Como yo Soy rebelde Soy rebelde porque el mundo me hizo así Sí Ya voy derecho Oh weón La perra su madre La perra su madre Ay, cuidado Bueno chicos, esto es por el día de hoy En serio, llegamos a 1800 y ya es bastante Así que nada, ya saben Los vemos pronto, cuídense Suscríbanse, apóyennos por favor Un abrazo, los quiero, cuídense Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo